Bueno gente, muy buenos días a todos, bienvenidísimos todos a este tutorial para poder jugar a Mario Kart 8 Deluxe pues aquí en vuestro PC tranquilito y demás, con esas cositas así que tú ya sabes, ¿no? Bueno, a ver, atentos, vamos a hacer aquí una recopilación de lo que tenemos ya listo y lo que nos hace falta para este tutorial que si habéis llegado hasta aquí, pues lo habréis visto en el enlace de Discord, entonces tendréis que tener todos estos archivos ya prácticamente listos, ¿vale? Primero, el suyo, ¿vale? Descargado de la página que os he puesto ahí, le das a descargarlo para la versión de Windows porque yo uso Windows, cada uno se lo descarga de la versión que quiera, pero yo uso Windows, ¿vale? Aquí tenemos el suyo, así que, bueno, vamos a descomprimir el suyo, ya tenemos aquí el emulador, ¿vale? A poner aquí el emulador, lo descomprimimos y ya estaría. A ver, ya este suyo ya está descomprimido, así que lo borramos. Vale, aquí tenemos ya el suyo, carpeta de suyo. Aquí le puedes poner tú, por ejemplo, emulador tuyo, por poner algo, ¿vale? Vale, en el emulador suyo, a mí me gusta al menos tener las cosas ordenadas, así que vamos a poner aquí una carpeta nueva que se llame ROMs. Y otra carpeta, ¿vas a crear también otra carpeta? Sí, sí, vas a crear otra, que se llame Case y Firmware, ¿vale? Le puedes poner el nombre que tú quieras, pero ponle Case y Firmware, porque ahí vamos a meter el Firmware y las Caves, y aquí la ROM. ¿Has visto? Esto es... varios usamos. Venga, una vez que tenemos esto hecho, tenemos aquí ya descargadas el Firmware y las Caves, también que las he dejado ahí. Así que estas dos cositas vamos a empezar a descomprimirlas. Vamos con el Firmware al principio, ¿vale? Vamos con el Firmware este, y hay un montón de mierda aquí, pero esto, descomprimirlo sí queda feo. Entonces vamos a hacer una cosa, al menos con WinRash sería, segundo botón, extraer en Firmware. ¿Por qué? Porque te va a extraer en una carpeta, ¿vale? O sea, toda la mierda que estaba aquí dentro, la has descomprimido en una carpeta. ¿Vale? Aquí está toda la mierda, déjala ahí, ¿vale? Ahora, las Caves, ¿qué hacemos con las Caves? Pues lo mismo, pues yo las cojo de aquí y las saco, porque nos hace falta. El RAR ya no lo quiero para nada, que ya lo tengo aquí las dos. Vale, y estos tres archivitos, es decir, el Firmware y las Broad Caves estas, si lo quieres poner incluso más bonito, puedes poner aquí una carpeta que se llame Caves, ¿vale? Y la vas actualizando cada día que haga falta autorizarla, pues la vas descargando, ¿vale? Pues ya está, aquí está la Caves y aquí está la Firmware, ¿ok? Caves, pues tenemos aquí las dos Caves, y aquí tenemos el Firmware por toda la mierda de la Firmware. Vale, pues estas dos cositas, segundo botón, cortar, esto lo voy a cerrar, que no hace falta. Metemos aquí el emulador suyo, que está aquí abajo ya de puesto, y lo pegamos en Caves y Firmware. ¡Pumba! ¿Ok? Resume de lo que hemos hecho, ¿vale? Emulador suyo descomprimido, hemos creado una carpeta ROM, una carpeta Caves y Firmware, y ahí hemos metido por la Caves y el Firmware. Nada más. Vale, siguiente paso. Vamos con el Mario Carosho Belux. Tenéis que tener el Mario Carosho Belux, que sería la parte 1, ¿vale? El base, la parte 2, base, tienen que estar en el mismo escritorio, ¿eh? Bueno, escritorio o carpeta, porque como tú pongas la parte 1 aquí y la otra en otra carpeta, no se descomprime, ¿eh? Tienes la dos juntitos. Y por último, el actualizador, ¿vale? La actualización. Así que venga, vamos con la ROM esta, Mario Carosho Belux. Vamos a descomprimirla aquí mismamente. Se va a llevar un ratito, ¿vale? Esto déjalo aquí para que veáis paso a paso cómo se hacen las cosas. Yo uso WinRAR, cada uno puede utilizar el descomprimador que quiera, ¿vale? WinZ, WinAce, SevenZip, cada uno tendrá sus cositas. Yo uso WinRAR porque es patoto y es súper fácil. Y no sé si os habéis dado cuenta que aquí nos parece que... Cómpramelo, cómpramelo, porque yo ya lo he... Yo lo he comprado, sí, lo he comprado. Entonces, vamos a ver. Una vez que esto se descomprima, ¿vale? Lo del Mario Carosho Belux, tendríamos que meterlo. ¿A dónde hay que meterlo? Yo creo que ustedes ya sabrían dónde hay que meterlo, ¿no? Yo creo que la gente hasta ahí más o menos llega, ¿no? Exactamente, hijo mío. En la carpeta ROMS que habíamos hecho anteriormente dentro del emulador de Suyu. Vale, estoy dejando aquí todo el proceso entero que después la gente pregunta... Pero tú, ¿cómo te vas a descomprimir las cosas? Pues, coño, yo lo he bajado y ya lo tengo, ¿vale? Vale, ya está puesto, ¿verdad? Descomprimido. Pues esto ya, estos tres... Bueno, perdón, estos dos, que es el Mario Carosho Beluce parte 1 y parte 2, ya lo hemos terminado. Ahora vamos con la actualización. También la vamos a descomprimir aquí del leito, ¿vale? Vamos a tener todo descomprimido. Siempre todo descomprimido. ¿Por qué? Porque esto hay que descomprimirlo todo para que funcione, ¿vale? A menos estas mierdas así hay que descomprimirlas así porque si no, no funcionan. Ahora que estéis viendo este tutorial, ¿vale? Yo seguramente, en la parte de los DLCs, seguramente lo haya comprimido todo en un solo RAR. Vale, ya lo pasaré, lo vais a ver en el enlace, ¿vale? Pero en este tutorial lo vais a ver todo parte por parte. Pero bueno, para que quede todo claro y todo súper especificado. Mira, ya tenemos esto descomprimido, ¿vale? Tenemos también la actualización, tampoco la queremos ya. Pues estos dos, tanto el Mario Carosho Beluce, descomprimido con parte 1 y parte 2. Y la expansión esta, lo que es la actualización, segundo botón, cogemos las dos, cortamos, nos metemos en Suju, nos vamos a ROM y las pegamos aquí. Ya está. Mira qué fácil, es para gilipollas, ¿eh? Vale, una vez que tenemos todo esto hecho, aquí tendríamos los DLCs. También hay que tenerlos, ¿vale? Porque si no tenemos los DLCs, pues no podemos jugar. Anteriormente había un error, que ya por fin hemos dado con la tecla, que he estado yo mirándome por qué no funcionaba. Y es que no se podían elegir los circuitos del DLC en el modo wireless o el modo LAN. Si hacéis esto, como les voy a decir, va a funcionar todo, ¿vale, Tuti? Ahora que estoy viendo este tutorial, vais a ver aquí cuatro archivos, pero yo creo que esto seguramente yo lo haya resumido todo en un archivo, donde estén los cuatro ya metidos, ¿no? Bueno, la cosa es que extraigáis todo aquí, ¿vale? Extraer aquí, extraéis todo esto aquí. ¿Esto qué es? Hacía todo, muy bien. Vale, aquí en publicidad no la queremos. Vale, pues tendremos el DLC este, el DLC este y el DLC este. ¿Vale? Y nos faltaría otro más, que no sé por qué no se... Ah, vale, que está aquí. Me lo he metido aquí. Vale, pues estos archivos yo os los voy a poner seguramente juntos, ¿vale? Para que no tengáis que hacer este lío, ¿ok? Yo seguramente os pasaré un RAR, que será como esto, y dentro vendrán estos cuatro, ¿vale? Una vez que habéis extraído ese RAR y tengáis a estos cuatro aquí, ¿vale? Que son los circuitos de DLC, lo que son los WAVE, ¿vale? Tenéis que tener el WAVE 1, el WAVE 2, el WAVE 5 Buster Courses, y el DLC de 1 a 6 Unlocker hecho, ¿vale? Estos tienen que tener 1, 2, 5 y de 1 a 6 Unlocker. Si tenéis estos DLC, ya estaría todo, ya estáis terminando. Venga, un poquito más y llegamos. Cortamos toda esta mierda, le metemos otra vez en el emulador suyo, ROM, y las meto aquí. Pero Dani, eso no es una ROM, eso es una actualización. Me da igual, pues si le queréis poner en la carpeta que se muddate, pues se la pone. Yo lo pongo todo aquí porque me gusta tenerlo todo ahí junto, en ROM. Porque son todo del juego, así que da igual. Eso ya cada uno al gusto del consumidor. Venga, ya una vez que tenemos todo esto hecho, nos va a mojar que pone aquí abajo suyo, ¿vale? Que este es el exe, para ejecutar el emulado. Entonces, abrimos el emulado. ¿Quiere usted pactar su arma con el demonio? Sí. Venga, abre ya esto, coño. Vale, te va a decir, no tiene las claves, no puede jugar juegos de... Vale, te mete aquí. Y te pone, haz doble clic para agregar un nuevo directorio a la lista de juegos. Vale, clicamos aquí dos veces. Y te dice dónde quiere estar los juegos, pues está en ROM, ¿vale? En ROM está nuestro juego que hemos dupeado de nuestra Switch, por supuesto. Seleccionar carpeta, ¿vale? Y aquí va a decir tu quillo de anillo, pues todo esto es por aquí. No sale nada, esto me es un tontismo de tutorial. Vale, pues escúchame, dale, dale al segundo botón aquí arriba donde pone herramienta. Instalar de KryptonKey, ¿vale? De KryptonKey como está ya, no sé puta madre. Vale, te vas aquí a Zuyu. Vamos a Emulado a Zuyu, que estamos aquí en la carpeta. Vamos a las Keyes. Y le metemos las Keyes, ¿vale? ProKeyes. Pumba. Has instalado las Keyes. Uy, ¿haz salió en Mario Kart? ¿Ya puedo jugar? No, tonto, aún no puede jugar. Espérate, todavía no. Herramienta, instalar firmware. Aún queda un montón para poder jugar, ¿eh? Tranquilito. Vamos a firmware, vamos a Keyes y firmware. Y le damos la carpeta del firmware este que está aquí. Porque él está buscando la carpeta, aquí lo pone abajo. Así que, pues ahí está, ¿vale? Y esperamos que se instale el firmware. Vamos a intentarlo paso por paso. Bien, bien. Ya tenemos todo que va a funcionar perfectamente. Pero espérate, todavía no. Otra cosa que hay que hacer. Archivo, venga. Instalar archivos en NAN. Porque hay que instalar actualizaciones, los DLCs y la madre que los parió. Entonces, vámonos otra vez a la carpeta del Zuyu. Nos vamos al ROMs. Y aquí tenemos que buscar, no el juego, que el juego no hace falta. Surrita, hace falta nada más que el parche y las actualizaciones. Es decir, ves que pone aquí versión 0. Pues este no es, porque este es el juego. Yo no quiero la versión 0. Yo quiero la versión 1.128. Esta misma, ¿vale? Esta la queremos, que esta es la versión del DLC, más el Wave 1 del DLC de la primera parte. El 2 también lo queremos. El 5 Buster y el de 1 al 6. Prácticamente todo menos el que pone V0, ¿vale? Selecciona todo para instalar los archivos en la NAN, que sean todos menos el V0. Y le damos a abrir. ¿Va instalado estos montones de cosas en la consola? Sí. Ya esperad, ¿vale? Que termine de hacer ahí las cosas. Mientras que esta termina, pues... Bueno, he terminado. Es que esto va muy ligero, ¿vale? Ya, cada uno irá más rápido, más lento, depende del PC, ¿vale? Esto va rápido porque está esto metido en un M2 y va muy rápido. Bueno, una vez que hayamos terminado esto, ya te voy a decir que tienes que tener, atento, si lo has hecho bien, tienes que tener UPDAT de 3.01 y DLC 1. A día de hoy, 11 del 5 de 2024. A lo mejor, cuando tú veas esto, en el 2028, pues han sacado 40 parches más. Pero por lo pronto esto lo que hay ahora mismo. Vale, vámonos ahora a herramientas y nos vamos a donde pone... Espérate, surra, que estoy buscando esto. No, perdón. En emulación, configurar, ¿vale? Vamos a configurar nuestro emulado. Donde pone general, pues aquí prácticamente no habría que tocar nada, ¿vale? Confine for Stopping, Argueja, bla, 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 bla. Muy bien. Pero espérate, esto creo que se podía poner... No, está bien, está bien así. Vale, tecla de acceso rápido. Tampoco tocamos nada. Interfaces. Interfaces. ¿Esto qué es? Nota cambiar el idioma afectará tu configuración inicial. Bueno, aquí le puedes poner tú, si quieres, en catalán, ¿vale? Lo puedes poner en euskera. Yo le voy a poner en español. ¿Vale? Y aquí el tema, porque más te guste. Yo lo dejo como está. Yo lo pongo en español nada más que la interfaz, porque yo lo quiero en español. Aquí nada y aquí tampoco nada. Vámonos, ¿a dónde pones? Ahora, aquí tampoco nada. Aquí no toques nada prácticamente. Aquí todo está ya más que eso. Ah, sistema. Este es lo importante, el sistema. American English. No, American English para ti. Yo soy hispaní. Región. USA. ¿Usa de qué? Vete a comer bronis. Yo quiero comer esto. Es Europa. Luego, tiempo. Esto es de Halo Auto, ¿vale? Es decir, está automático muy bien. Device Name. Por Device Name es la consola. ¿Cómo se llama la consola? Pues se llama Nekosuyu, se llama, ¿vale? Multicore GPU. Yo hasta aquí no toco nada nunca. Perfiles. Perfiles. Pues coge este que está aquí, que pone Suyu, que te ha hecho un perfil, y lo renombra, ¿vale? No te das cateto y te metes con este perfil porque es muy feo verte con el nombre de Suyu. Entonces, ponte en Renombrá y te pone el que más te guste. Yo, por ejemplo, voy a poner Nekotuto. Pumba, ¿vale? Nekotuto aquí. Perfecto. Venga, siguiente. Vamos ahora a donde pone Red. En Red elegí vuestra tarjeta de Red. En mi caso es la Ethernet. Cada uno tendrá 40.000 redes o lo que sea. Yo tengo no más que una, bueno, tengo tres, pero más que uso esta. Ethernet, que es la mía, ¿vale? Que es mi PLC. Sistema de archivo. Aquí no hay que tocar nada prácticamente. Y en Apple tampoco. Vale, vamos a CPU. CPU auto, no toquen aquí, ¿eh? Gráfico. Esto ya es a gusto ver consumido. Yo, por ejemplo, uso Vulkan. Yo no recomiendo que cambies el Vulkan porque el Vulkan va muy rápido, va muy bien. Y funciona perfectamente, ¿vale? Si tiene algún problema puede utilizar OpenGlide, pero no lo recomiendo. Yo, Vulkan va muy bien. Luego, Pipiline está marcado. Usa sincrono GPU molatio, marcado. Esto decoding, pues como está, por defecto. Yo aquí no toco nada prácticamente. Yo como mucho voy a tocar el Vsync, que no lo quiero. Lo voy a quitar. Voy a poner Vsync desactivado aquí arriba, porque no me gusta el Vsync porque tengo una pantalla que ya se encarga de eso. Con el Gsync. Y donde pone, por ejemplo, resolución a 1080, yo lo quiero a 2K. Porque mi pantalla es a 2K. Así que le pone por 2. Esto es cada uno como sea, ¿eh? A más caña le pegue, más PC te pide. ¿Vale? Si tienes una PC patata, pues vas a tener que jugarlo en 0,75 o 0,50 con resolución de Game Boy. ¿Vale? Porque si no, no vas a poder jugarlo porque esto pide un poquito más que el de Wii. Así que cuidado. Luego, avanzado. En avanzado tenemos. Acurafi Level está dejado como está. Yo aquí no toqué nada. Yo por lo pronto aquí no toco nada y juego perfectamente. Audio. Aquí tampoco tocamos nada. Y en controles. Bueno, aquí hay que poner, pues enchufar mando. ¿Vale? Yo ya enchufo mi mando de Xbox. Así que, bueno, aquí voy a jugar con teclas. Y con teclas voy a jugar, voy a perder los palotes. Yo digo es Xbox One Controller, ¿vale? Porque voy a jugar a esto con mando y con tecla. O sea, con tecla tiene que ser un dolor de culo. Ya me cojo automáticamente el mando de Xbox. Pues ya hemos terminado, gente. Ya tenemos el emulador configurado, pero aún puedo jugar. No puedes jugar todavía. Aún no puedes jugar. Porque si te vas a buscar en los videojuegos, no hay nadie. Y tú dices, ¿pero por qué no funciona? Ahora te lo voy a explicar. Vamos a ver. ¿Os acordáis que os he puesto un enlace que va a una página muy rara? Que se llama demigame.com.susmura.com.susmura. Vale, pues vamos a ir a esa página, ¿vale? Qué bonita es la música de la Wii. Vale, lo metemos aquí. Y te pone, pon el nombre que tiene en Yuzu. O en Sudashi. O en Zuyu, como te llames. Pues yo soy Nekotuto, ¿vale? Hemos creado un perfil que se llama Nekotuto. Muy importante que pongáis aquí el perfil que habéis puesto, ¿vale? Otra cosa muy importante. Miren lo que pone abajo. Por favor, cierra el emulador. Tiene que estar cerrado antes de editarlo. Hazle caso, hazme caso. Hazle caso, hazle caso porque es mucho mejor, ¿eh? Le das a este botón y cerramos el Zuyu. El Zuyu cerradito, ¿eh? Que ahora mismo ha cerrado. Vale, vamos a darle a generar configurador. Pumba. Y te sale aquí lo que nos hace falta. Que sería esto que está aquí, ¿vale? Y esto es donde lo ponemos. Bueno, mira, más fácil. Abre un segundo el Zuyu. Ahora lo vamos a cerrar, ¿vale? Abre el Zuyu, dale a Archivo. Abrir la carpeta de Zuyu. Y ya, aquí cierra ya el Zuyu. Ya que hemos abierto la carpeta de Zuyu, ¿vale? En Archivo. Nos quedamos con esto. Cierra el emulador, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar lo que tenemos que hacer. Que esto es para así decirlo, para que funcione en el modo online. Vale, dale a Config. A la carpeta Config que está en el abrir carpeta de Zuyu. En Archivo. Dentro del Zuyu, ¿vale? Metemos aquí en Confi. Y aquí hay un archivo que se llama QtConfig. Segundo botón, Editarlo. Vamos a editar este archivo. Entonces, aquí pulsamos el F3. Y vamos a escribir Web Service. O si no funciona el F3, pues le das a Edición. Buscar. Vale, lo mismo es. Y ponéis Web Service, todo junto. Web Service, como está puesto aquí. Buscar el siguiente. Y os va a aparecer una entrada que es la que nos importa. Que es esta mierda que está aquí. Que hay que modificarla, ¿vale? Así que yo os recomiendo que lo pongáis a un ladito. Y cojáis este. Y esto. Y lo pongáis aquí al ladito. Y lo vais mirando cómo queda cada una de las cosas, ¿vale? Porque tiene que estar exactamente igual. Ah, pues yo lo copio y lo pego. No hagas eso, mongolo. Como hagas eso no funciona porque aquí pone Yuzu. ¿Entiendes? No hagas eso porque aquí pone Yuzu y aquí pone Zuyu. ¿Entiendes? Esto es distinto. Y aquí hay telemetría y aquí no hay telemetría. Hay que copiar únicamente lo que sea distinto. Es decir, aquí pone Enable Telemetry de Faul False. No está de Telemetry. Por lo siguiente. Enable Telemetry False. Que no hay telemetry, coño. Bueno, nada. Siguiente. Web API URL de Faul False. Web API URL de Faul True. No, True es de qué. False. ¿Vale? Ese sí lo hemos encontrado. Otro. Web API URL. Esto es false. Sí. Web API URL igual a API. Inet Fun Sheet. Pues esto lo va a copiar. Nada más que la dirección, ¿eh? Lo que hay después del igual. No me está tonto, ¿eh? Está aquí puesto. Mira, después del igual, justamente aquí, lo coge todo y le da al segundo botón pegar. Mira qué fácil es. ¿Has visto qué fácil? No queda más nada. Luego, el siguiente que pone, ¿quién es? Yuzu Cername de Faul False. Yuzu Cername. No, False es de qué. Aquí pone True. Pues esto de True lo quita, ¿vale? Y pone False, porque lo pone aquí. Si lo pone aquí, esto va a misa. Luego, en un Cername hay que poner Tuto, que es el mío. Bueno, cada uno pondrá suyo. Ponemos el vuestro, ¿eh? El que hayáis puesto en el suyo en perfil. No pongáis el mío. No seréis gilipollas. Yo pongo este porque este es el mío. Necotuto. ¿Vale? Porque este es el más que vale para esto. Yuzu Token, False. Pues aquí pone True. No, True de qué. False. Cuidado, porque esto marea mucho, ¿eh? Estamos atentos, ¿eh? Que el más mínimo fallo aquí no funcionan las cosas. Aquí la gente suele caer bastante. Ahora, esto. Copiamos y pegamos aquí el Token, ¿vale? Que el Token hay que copiarlo exactamente igual que está ahí. Justamente después del igual como yo lo he hecho, ¿vale? Una vez que hayáis hecho esto, sois los mejores de España. Lo único que haces es guardar y cerrar todo. Ya está, toma por culo. Ya no podemos ir al suyo a jugar. Vale, nos vamos al suyo. Venga, si todo ha salido bien, en cuanto te cabras el suyo y te metas en multijugador y le dejas buscar en lobby de juegos públicos, te deberían salir todas las partidas que está la gente jugando a todos los juegos aquí, que está en todo el mundo enganchado, Mario Kart, como putos locos. Total. Entonces, ¿cómo se juega en el online, en el modo online? A ver, hay dos formas de jugar en el modo online del Mario Kart 8. Una sería creando una sala y tú creas tu sala y pones aquí el nombre que te dé la gana de la sala. Te pones el nombre que tú quieras. Eliges el juego que más te guste, en mi caso Mario Kart 8 Beluxe. La contraseña, si la quieres poner privada, pues tienes que poner una contraseña. Por ejemplo, te pones un, dos, tres. Los jugadores que quieren que entren en la partida y el puerto, que es muy importante. Si tú no abres el puerto en tu router, la gente no puede entrar en tu sala. Yo, como tengo el puerto abierto, pues lo puedo hacer en una sala y puedo jugar de forma privada, sin que nadie entre, a no ser que yo le dé permiso o la contraseña. Y esto es que para que aparezca en el listado público o en privada, no va a salir en el listado. Entonces, tú la pones en privada y ya está, y creas una sala. De esta forma, aquí te voy a decir, ahí está igual, pero emití acceso. Vale, pues ya estaría yo en mi sala y si alguien entra la IP que yo tengo y la contraseña, se pueden meter. Pero Dani, ¿dónde está la de la IP para entrar en la sala? Vale, pues si tú no eres el que crea la sala y quieres entrar multijugador, conexión directa a una sala. Está en español, es súper fácil. Le das aquí y aquí hay que poner la IP de vuestro colega, ¿vale? La IP de vuestro colega y digáis, bueno, pero ¿cuál es la IP mía? Porque mi IP, no sé yo cuál es. Porque yo la IP, muy fácil, te vas a Google y escribes mi IP, ¿vale? My IP, así está puesto. My IP, creo que es myip.com, no sé, creo que es esa. Te metes en myip.com y aquí te sale la IP. Esta es mi IP por ahora, pero esto después va a cambiar porque la mía dinámica te queda igual que la copia de ahí porque ya en la mía no estará ahí. Total, esa será la IP que tengo yo, ahora mismo. Y esa IP la ponéis ahí, ¿vale? En dirección IP del servidor y entráis. Y en el puerto, pues el puerto que tengáis abierto. Yo tengo todo cerrado, nomás que tengo abierto lo que me hace falta, así que ya sabes. El apodo que tú querés que entre, la contraseña. Y ya aparecerías dentro de la sala con tu colega jugando y podías poner a jugar al juego. Pero, ¿cómo es jugar juego dentro del juego? Ahora vamos con eso, pero espérate, antes vamos a explicaros otra cosa. Eso es para crear una sala de forma privada. Voy a abandonar la sala, porque no me hace falta la estrada ahí, no hay que ir en esa sala. Vale, buscar el lobby de juegos públicos. Vamos a entrar con la gente, venga, vamos a ir con gente, ¿vale? Nos metemos donde pone Mario Kart 8 Beluxe EU Mine High Performance, que es donde está todo el mundo, que pone que hay alto rendimiento aquí. Y picamos dos veces. Pumba, ya estamos dentro. Con un montón de gente aquí que están jugando a sus cosas, unos jugando a Mario Kart, otros a otra cosa. Muy bien, ¿vale? Una vez que estemos aquí, lo podéis o bien dejarlo en una esquina o lo que sea, o bien lo podéis cerrar para que no os moleste la ventana, ¿vale? Yo, por ejemplo, la cierro porque yo ahí no suelo hablar casi nada, así que paso. Ese es el chat de la sala. Ya estamos dentro. Hasta que tú no cierres el suyo, vas a seguir dentro del emulador, ¿vale? Vas a seguir dentro de la sala en lo que es poner el modo online del emulador. Vale, aquí voy a parar un poco la música porque vamos a abrir ya el juego, que ya lo hemos configurado todo previamente, así que no tendríamos que tener ningún problema, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos hecho esto entero, pues Mario Kartay, y aquí puedes jugar tú a Mario Kartosho, ponemos aquí el NIR, y ahora, claro, puedes elegir o un Mi de estos, o tú crearte el tuyo. ¿Esto está muy fuerte o está bien más o menos? La puedo bajar un poquito. Vale, o te cojo un Mi de estos rancios, o te hace uno. Ah, pues la doy aquí y no le de ahí porque no funciona, ¿vale? En el caso, voy a parar la emulación, detenerla, detener la emulación, sí. Vale, en el caso que no os gusten los Mi que están ahí, porque esto es más fácil que un Coco, podéis hacer una cosa. Os vais al emulador, ¿vale? Hemos aquí el emulador suyo, abrimos el emulador suyo, y os vais a Herramientas, Editor de Mi. Vale, olvidéis a todo explicadito, por si la gente no quiere hacer sus Mi, no sabe. Pero esto es vital hacerlo, porque si no, no podéis tener tu nombre. Vale, crear un nuevo Mi desde cero. Venga, aquí puedes elegir lo que tú quieras. Cojo aquí a este mismo, le pongo la ceja de... Yo qué sé, una ceja grande, aquí. Esta es la ceja. Hola, amigos, soy el Spinecart. Cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le pongo así las cosas y ya está. Pues muy bien, ya está, ya. Ya está, ya está, me quiero ir de aquí. Déjame irme, coño. Vale, yo qué sé, le puedo poner un bigote en aquí, para que sea para que es distinto el muñeco. Y este muñeco lo soy yo. ¿Cómo se llama el muñeco? Pues por el mismo nombre que tiene tu puesto en el perfil, por el de Necotuto, ¿vale? Yo le voy a poner Necotuto, que es el mío. Ne-co-tu-to. Ala, ajui. Así, terminado. Ya estaría, ¿vale? Ya teníamos el mío aquí, así que vamos a cerrar el suyo. Y lo vamos a volver a abrir, porque por lo que he visto, lo de parar de emulación o cerrarlo no es lo mismo. Así que venga, ahora Mario Carosho Peluse. Entramos dos veces aquí. Nos vamos a multijugador, buscamos en sala de lobby. Entramos en Mario Carosho Hyperformance, este. La sala de multijugador de EUMINE Hyperformance, que está todo el mundo aquí metido. Nos metemos aquí, ¿vale? La sala esta. Cerramos esto, que ya estamos todo terminado. Quitamos aquí la mucequita. Vale, y ahora aquí ya entramos a jugar juegos, ¿vale? Y aquí aparece Necotuto, que es el que yo he creado. Así que, pimba. Vale, ¿cómo jugamos online con la gente? Pues hay dos formas de jugarlo. Uno es o en el modo inalámbrico. Ya sabéis que aquí ni se te ocurra, que aquí no hay nada, ¿eh? Esto es Nintendo. En el modo inalámbrico o bien en el modo LAN. Hostia, Mani, ¿pero cómo ha hecho todo esto? ¿Va a cambiar el modo LAN? Vale, os explico qué diferencia hay en cada uno de ellos. En el modo inalámbrico nada más que entran ocho personas. Y suele haber bastante gente jugando aquí porque la gente no sabe entrar en el modo LAN, que es mejor. Pero bueno, podéis jugar en los dos sitios, ¿eh? Inalámbrico o LAN. Aunque yo recomiendo que juguéis en LAN porque entran doce jugadores. Y en el modo inalámbrico entran nada más que ocho. En el momento en que tú me picas en el inalámbrico, ahí hay gente jugando. ¿Vale? Y hay aquí un chaval que tiene una sala ya creada en el inalámbrico. Y si picas aquí, nos meteríamos a jugar con él. En el caso de que dé error al unirse, es que están en una pantalla que tú no puedes unirte. Tienes que esperarte a que entren a la sala de votaciones. Sigue reintentándolo, ¿vale? Por ejemplo, voy a intentar entrar, ¿vale? Si están jugando, no voy a poder entrar porque tengo que esperar a que hayan salido de la sala. Entonces yo hago sí. Y mira, en este caso me ha unido, ¿vale? Entonces digo, hola, muy buenas tardes. Pero me voy a ir ahora mismo porque ya no voy a jugar. ¿Vale? Me voy a ir. He entrado, ¿vale? En la sala. Pero no quiero entrar porque esto es un tutorial. Así que no puedo ponerme aquí a jugar. Vale. Ese es el modo inalámbrico que solo hay mucha gente jugando ahí. Pero bueno, vamos a ir al modo LAN. ¿Cómo se entra en el modo LAN? Tienes que pulsar el L, el R y la palanca analógica. Analógica de dirección hacia adentro. La pulsa como si fuese un botón, ¿vale? Es decir, en PlayStation es L, R y la palanca LL3 para adentro. Pumba. ¿Ves? Y pones partida LAN a partida analógica. Si nos metemos en LAN, no ver nadie porque muy poca gente se mete aquí porque no saben el truco este, pero es la polla, ¿vale? Y creas un grupo. Ya está. Creas una sala. Creas aquí tu sala. Eliges tu muñeco como te guste, lo que tú quieras. Incluso puedes elegir tu Mii con todos los DLC descargados, con todos los trajes puestos para que te dé lo que te dé la gana, ¿vale? Están aquí todos los trajes. Por ejemplo, este de la vaca mismamente. Y yo qué sé, aquí los coches y demás. Dani, pero yo quiero tener todos los coches. Bueno, esto es un Sabegame que os podéis descargar en alguna página. Lo podéis poner para tener todo desbloqueado, ¿vale? Eso ya es opcional, lo del Sabegame. Si quieres también lo puedo poner por ahí para que lo descarguéis, pero bueno. Y ya estaremos en la sala de espera. Cuando entre alguien, por lo único que tenéis que hacer aquí, dale para adelante. Elegí el GP que más os guste. Poneis sin equipo, como yo pongo. GP difícil y a jugar, ¿vale? Esto ya es a gusto de la gente. Yo suelo jugar así, que es como me gusta jugar Mario Kart. Pero ya está, ¿vale? Y ya una vez que estemos todos, la voy a jugar y ya empieza la votación para elegir la fase que queréis jugar. Vale, pues ya tenemos el juego prácticamente jugando. Una vez que estemos en el juego, mira, a ver si puedo entrar. No, no, aquí no, aquí no. Bueno, vais a ver qué pasa si entráis aquí, ¿vale? Te dice que no se puede porque tú eres tonto de ver culo y aquí no puedo entrar. A ver, venga, me echan la partida a ver si puedo. Si esta gente no ha arrancado, puede que entre. Han arrancado, ¿vale? Por eso pone que se ha producido un error de conexión. ¿Por qué? Porque están jugando. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues esperar que terminen prácticamente. Puedes entrar de vez en cuando hasta que llegue un momento en que te dejen entrar. Pero si tú ves que no, es que no, ¿vale? Entonces es que están jugando y no se pueden meter. Porque este juego no tiene modo espectador en el modo... Mira, he entrado, ¿vale? Me he entrado a la sala. Ahora puedo decir hola. Vamos a esperar a que el tío cree la sala porque el que ha creado es el Isis Washan. Este que está ahí a la derecha es el que ha creado la sala, ¿vale? Este tutorial me está haciendo mejor que el otro que tenía porque aquí podéis ver cómo se entra a la sala, cómo se juega la partida y cómo se hace todo, ¿vale? El tío elegió GP350, sin equipos, objetos normales, CPU difícil. Bien, me gusta. Todos los vehículos, perfecto. Cuatro carreras. Eso es lo mejor del mundo. Eso es Mario Kart, ¿vale? Vale, aquí están todos los circuitos que podéis elegir del juego base. Y si pulsáis el R, vais a los del DLC, que también están disponibles. Vamos a intentar elegir Madrid, ¿vale? Madrid, Madrid, Madrid. Ahí estoy yo con mi bigote, ¿vale? Y las pedazos de cejas que llevo. Otro he elegido, otro de DLC, que es la de Londres, que es la que está a la derecha del todo. La que está en el centro, no sé yo si es del juego base o no. No lo sé. Yo creo que sé que alguna sí me sea, la otra no me acuerdo si son o no. Y ahora diréis... Anda, pues se pueden elegir pases de DLC. Ahora sí. ¿Vale? Con este tutorial, si lo habéis hecho como yo, tienes el Mario Kart entero. Para jugarlo con tus colegas, todo el tiempo que te dé la gana. Y acogido por la deeza, que creo que es la de la de ese. Creo que era esta, ¿no? No, verá, güey. Verán cosas en piñón, sí. No sé si también era del DLC. Y si lo habéis hecho bien, pues ya podéis jugar el juego. Vamos a echar una partida aquí en online. Vais a ver que estoy jugando aquí en online con la peña, en el modo wireless. También va bien, ¿verdad? También perfecto, pero no más que entran ocho jugadores. A ver. A ver si podemos ganarlo, ¿no? Esta gente. Vale, aquí cada uno, depende de cómo tengáis el PC, os pegará algún que otro parón porque estará cargando los shaders, pero el parón es prácticamente nulo. Es muy pequeñito el paroncito que pega. Yo apenas lo aprecio. Y una vez que estén todos los cargados jugando el juego, lo vais a ver, ya no se parará nada, ¿vale? Ya irá igual que la consola, bueno, mejor que la consola porque estamos jugándola a 2K. Mira que buena concha, acabo de avanzar por ahí, yendo primero, como un mongólico. Esta fase me da un poquito de asquete porque a veces me caigo aquí porque como vas muy rápido, te puedes caer por el medio del champiñón. No sé cómo me caigo. Vale, vamos a ir aquí. Vale, bien. Ay, que me siguen. Ay, Dios mío. Se ha producido un error de conexión, pues esto puede ser perfectamente o que yo no tengo los saber cargado o que el tío tiene una conexión de mierda o 20.000 cosas, ¿vale? Esto puede ser cualquier cosa. Esto es lo que pasa mucho en el modo wireless, que si el tío que ha creado la partida se sale o tiene una conexión de mierda, el tío ha cerrado la partida. El tío se ha ido porque se habrá cabreado o lo que sea y la ha cerrado, ¿vale? Ahora la ha vuelto a abrir o se habrá caído o lo que sea, pero esto es porque él ha tenido un error y se le ha caído la partida, por eso nos hemos echado para afuera, ¿vale? Pero el juego iba bien, no había ningún problema. Lo que pasa es que el compañero este no ha hecho lo que tiene que haber hecho bien y más odio la partida, ¿vale? Fijaos que estamos todos aquí, ¿por qué? Porque el tío se le habrá cerrado el emulador, lo tendrá en un PC patata, 20.000 cosas, ¿no? Pero bueno, aquí por lo menos ya habéis visto que se puede jugar online y no hay ningún problema. Pues gente, ya veis, aquí ya tienes que esperar a que la gente vaya entrando, que puedes hablar. Hola, muy buenas tardes. Y ya está, ¿vale? Bueno, cualquier duda o lo que sea, me lo comentáis por el Discord, si pasa cualquier cosa, ya todo está funcionando. Podéis jugar Mario Kart con vuestros amigos, en modo online, con lo que es el modo inalámbrico, el modo LAN. Ya aquí ni más nada que hacer, ¿vale? Me voy a echar una partida aquí, por si os queréis que hasta el final viéndola. Voy a intentar elegir Madrid, ¿veis a la Madrid? Por cierto, si lo dejas al F11, se pone en pantalla completa, ¿vale? Si lo queréis poner en pantalla completa y jugadlo, pues ahí sentado en el sofá y acostado con tu mando, ahí todo guay, ¿no? A ver, ese tipo de desconexiones que habéis visto o pasa, o que viene a cerrar la partida, o que estáis pegándoos unos parones. Mira, ha llegado la mía, esta es de DLC, ¿eh? Ha salido la DLC, la de Madrid. O bien también puede ser porque estáis cargando los shaders y tenéis un PC muy lento y el PC pega trompicones y como pegue es un parón de dos segundos o tres segundos, te echa de la partida porque estás desincronizando el juego. Que pegue es un parón de medio segundo o un segundo, a lo mejor no pasa nada, pero como sean tres segundos, no, eso no. Eso en los juegos te tira para afuera, ¿eh? Este emulador, tú sabes, pide un poquito más que el de Wii, está bastante bien emulado esto, ¿eh? Pero también, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No solo os ves, pues, gente online, el fin este y el otro. Voy a intentar cogerla por aquí por el interior. ¡Ole, Madrid! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Madrid, chiquillo! Mira ahí la aruga. ¡Ay, qué bonito la aruga! Ah, por aquí, muy bien, buenas tardes. Déjame coger por aquí. Esto es atosa, ¿no? Ahora adentro. ¡Ay, atosta! ¡Qué bonito todo! ¡Ay, qué bonito tosa! Aquí vamos a girar para acá, con un poquito de cuidado. ¡Ole, AXA, niño! ¡Ole, qué bonito todo! ¡Qué bonito, Madrid! ¡Ay! ¡Ay, el Museo de los Prados! ¡Qué bonito! Yo cuando estuve allí no era lindo bonito. Ahora, tira para acá. Ahora, coge para acá. ¡Ay, los ampiñones que hay por allí! Mira lo que pone ahí delante. Torrijas y surros. ¿También hay torrijas allí en Madrid o qué? Aquí en Andalucía hay torrijas, pero allí no hay torrijas. Ayer lo que había era porra, tío. Yo le pedía a un tío surro y me dijo, ¡Toma aquí, porra! ¿Qué cuesta que es? Y fue un surro, pero en grande. Y digo, ah, bueno. Yo voy a darme el surro grande, ¿eh? ¡Qué rica la porra, eh! Te come una buena porra ahí. ¡Qué rica la porra ahí! ¡Corre, chiquillo, sube y sarta! ¡Más un chiquitito! ¡Ay, la oruga loca! Vamos a por aquí, un poquito, un poquito, un poquito. ¡Para, para, para, para! Yo la gente muy buena aquí jugando, ¿no? Por lo que veo, ¿dónde están? Son dos leyendas. Vamos, aquí saltamos aquí, hacemos aquí la vuelta de la tida, hacemos aquí la curva. ¡Hombre, qué bonito el retiro! ¡Ay, qué bonito el parque del retiro, niño! ¡Qué fresquito! Por la calor que hace hoy. ¡Ay, vamos a ver! Hay que cogemos para acá. ¡Vámonos, volteta para delante! Ahora, para ahí, para adelante, para atrás. Y ahora, para adelante. Esto que es in... Me va a caer una concha azul más grande. Esta es la típica partida que la voy a perder. Ya lo digo yo. Porque cuando vas aquí, primero en plantos sobrados, ahora te van a caer ocho conchas azules, cuatro rayos y veinte misiles nucleares. Ya lo veréis, ¿eh? Ya estoy enviando yo el mapa, porque en el mapa se ve la concha azul. Voy a mirar el mapa, pero por lo pronto no veo que nadie haya lanzado nada. Y ahí se ve la concha por donde va, pero vamos, que... ¿Sabéis también para qué vale mirar el mapa cuando viene una concha azul? ¡Ay, qué bonito! ¡El Benzadeu, niño, el Benzadeu! ¡Ay, así gana Madrid! ¡Qué bonito, niño! Vale, la cosa es que si veis por dónde va la concha y estáis cerca del segundo, podéis pegar un frenazo para que se coma la concha a él. Eso también lo podéis hacer, no guardarla, pero es válido. Pues nada, tío, sobrado, ¿no? Es que de primero, mira, están la gente todavía por ahí llegando. Ahí viene el del bigote, que está llegando a la meta. Ahora ha entrado a la meta. Cuando entran todos los jugadores, ya sale el resultado. Han entrado todos los jugadores ya, los bots dan igual, ¿vale? O sea, porque de primero esta gente han quedado el séptimo, cuando llega el otro. Madre mía, pues les he dado un repacito. Bueno, total, pero aquí hay gente también muy buena, ¿eh? Aquí hay gente... Y tío, una cosa curiosa es que no he encontrado chetos, ¿eh? Aquí. Bueno, me salí, ¿vale? Que ya no me estáis aquí jugando. Gente, pues ya está. Cualquier cosa, ya sabéis que aquí tenéis vuestro Mario Caroto de luce, para poder jugarlo con vuestros colegas. Si queréis, os puedo pasar luego lo que es el Sabestate, bueno, el Sabegame, con todas las cosas desbloqueadas. Pero cuando os pase el Sabestate con todas las cosas desbloqueadas y entréis en el juego, aquí abajo, donde está el Mi, donde poneis estadística, estará cambiado el personaje, ¿vale? Como pongáis el Sabegame, porque el Mi se cambiará porque es la partida de otra persona. Pero si picas aquí, podéis elegir otro Mi, ¿vale? Le das arriba que le dejas el X, le das al X este, y cambiar Mi por el que más te guste. Y ya está. Esperamos que... Ya le va a ser tiempo ahí. Bueno, gente, aquí tenéis Mario Caracho de Luz, espero que lo paséis bien y nos vemos en el siguiente tutorial, o lo que sea, o jugando, o lo que sea. Hasta luego, hasta luego. Ya haremos más partidas por esto, o bien yo, o bien Néstor, o bien el que quiera. Hasta luego.